Te vi una foto a la vez y nació un sentimiento en el momento sin explicación Te vi conocerte tal vez recorriendo más de un sueño que solo explica el corazón Disculpa casualidad, pero es a ella quien quiero preguntar ¿Dónde estás tú? Dame un día a la deriva Tanto hay por conocer de los dos Dame tu vida, toma la mía No me digas que esto es ilusión Perdí todo miedo a caer y me envuelvo el sentimiento que solo revelas tú Así es difícil creer, de la nada va surgiendo todo y todo es una conexión Disculpa casualidad, pero es a ella quien quiero preguntar ¿Dónde estás tú? Dame un día a la deriva Tanto hay por conocer de los dos Dame tu vida, toma la mía No me digas que esto es ilusión Dame un día a la deriva Dame un día a la deriva Dame un día a la deriva Tanto hay por conocer de los dos Dame tu vida, toma la mía No me digas que esto es ilusión ¡Suscríbete al canal!